Es que en lo que va de esta temporada de lluvias, un poco más de un mes, hemos recolectado más de 81 toneladas de basura de las calles que se han juntado por esta lluvia. Insistir en pedirle a los ciudadanos, pedirle a quienes nos ven hoy, los niñas, los niños, que no tiremos basura en la calle, que barramos nuestro frente. Estas 81 toneladas de basura es basura que tira la gente, es basura que tira la gente en la calle y que después genera estos encharcamientos y aneglaciones en las calles. Solicitamos nuevamente que nos ayuden a no tirar basura en la calle, que tiren la basura en los lugares adecuados. Tan solo ayer, en la lluvia de ayer, recogimos dos toneladas de basura, dos toneladas de basura que estaban tapando a tarajeas y que por eso se llevan a cabo este tipo de anegaciones en algunos lugares de la ciudad. Por lo cual, es importante mencionar, señalar, que las lluvias van a seguir ocurriendo. Estamos ante el inicio de la temporada de lluvias, que seguramente terminará hasta el mes de octubre. Y le solicitamos a la ciudadanía que nos ayude a no tirar basura en las calles, por favor.